Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús Del Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 31 al 37 Como era el día de la preparación de la Pascua para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado porque aquel sábado era un día muy solemne los judíos pidieron a Pilato que le quebraran las piernas y los quitaran de la cruz fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con Jesús pero al llegar a él, viendo que ya había muerto no le quebraron las piernas sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza inmediatamente salió sangre y agua el que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la escritura no le quebrará ningún hueso y en otro lugar la escritura dice mirarán al que traspasaron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús el Evangelio nos transmite esta enseñanza Dios no nos ama porque seamos buenos o cuando somos buenos nos ama porque Él mismo es bueno y lo es siempre su amor a todo hombre es incondicional y se manifiesta en el ofrecimiento de vida que le hace por medio de Jesús esta confianza en la bondad de Dios manifestada en Jesús Jesús fue aquel que supo amar de verdad Él tuvo un corazón misericordioso con los pobres y marginados su compromiso no fue ocasional porque el amor con que Jesús supo amar fue el mismo amor con que Dios Padre ama a todos los hombres y mujeres del mundo cuando Jesús nos habla de la ternura del pastor que busca la oveja que se pierde nos está hablando de la ternura de Dios Padre que siente y se duele de las ovejas de su pueblo que han sido maltratadas y abandonadas por sus pastores es el pastor auténtico lleno de cariño y que se realiza históricamente en Jesús Jesús murió para librarnos del pecado del maligno y de la muerte porque estábamos heridos y Él nos vino a buscar sintiendo en su corazón el mismo amor del Padre en los hombres su amor, su espíritu ha sido derramado en nuestros corazones Jesús fue compasivo y misericordioso con los pobres y marginados de la sociedad ese es el modo de desagraviar el corazón herido de Jesús pues su rostro transfigurado es el rostro de tantos hombres y mujeres que sufren de los hombres y mujeres desvalidos que necesitan de nuestro amor y misericordia el mes de junio está tradicionalmente dedicado al sagrado corazón de Jesús máxima expresión del amor divino hoy celebramos la solidaridad del sagrado corazón de Cristo la gente ve en el corazón de Jesús el símbolo por excelencia de la misericordia de Dios pero no es un símbolo imaginario es un símbolo real que representa la fuente de la que brotó la salvación para toda la humanidad en los evangelios encontramos diversas referencias al corazón de Jesús un pasaje de San Juan donde nos relata su gran corazón es el relato de su muerte de Cristo este evangelista en efecto testimonio en lo que vio en el Calvario es decir que un soldado cuando Jesús ya estaba muerto le atravesó el costado con la lanza y de la herida brotaron sangre y agua Jesús reconoce en ese signo aparentemente casual el cumplimiento de las profecías del corazón de Jesús el cordero inmaculado en la cruz brota el perdón y la vida para todos los hombres pero la misericordia de Jesús no es solo un sentimiento es una fuerza que da vida que resucita al hombre nos lo dice también el episodio de la viuda de Naim Lucas 7 Jesús con sus discípulos está llegando precisamente a Naim un poblado de Galilea justo en el momento que tiene lugar un funeral llevan a sepultar un joven hijo único de una mujer viuda la mirada de Jesús se fija inmediatamente en la madre que llora dice el evangelista Lucas al verla el Señor se compadeció de ella esta compasión es el amor de Dios por los hombres es la misericordia de Dios en contacto con la miseria humana con nuestra indigencia, nuestro sufrimiento, nuestra angustia dirijámonos a la Virgen María, su corazón inmaculado el corazón de madre compartió el máximo la compasión de Dios especialmente la hora de la pasión y la muerte de Jesús que María nos ayude a ser mansos, humildes y misericordiosos con nuestros hermanos el término bíblico compasión remite a las entrañas maternas así nos ama Dios dice la escritura ¿y cuál es el fruto de ese amor y de esa misericordia? es la vida Jesús dijo a la viuda de Naim no llores y luego llamó al muchacho muerto y lo despertó como de un sueño la misericordia de Dios da vida al hombre le resucita de la muerte el Señor nos mira siempre con misericordia y nos espera con misericordia no tengamos miedo de acercarnos a Él Él tiene un corazón misericordioso si le mostramos nuestras heridas interiores nuestro pecado Él siempre nos perdona es todo misericordia vayamos a Jesús que el Señor los bendiga la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga si te gustó este video y desea seguir recibiendo el evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de YouTube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones